hola hola soy sharon abaud abogada de inmigración hoy con ustedes de nuevo aquí con ustedes para compartir una muy buenas noticias me sirvió de práctica la anterior porque parece que nadie me oyó pero aquí estamos bueno yo sé que muchos andan un poquito ansiosos con todo lo de la elección mañana yo sé que yo ando creo que andamos muchos más más nerviosos optimistas pero a la vez nerviosos ansiosos por lo que va a pasar mañana pero a pesar de eso tenemos muy buenas noticias para compartir hoy la corte federal en illinois a decidió de que la regla de la carga pública esas reglas nuevas que muchos que muchos les complicaba mucho la situación ahora eso se ha han encontrado que eso ya va contra las leyes de inmigración así que se ha cancelado por el momento si es posible que se pueda apelar pero por el momento a no sigue a no es considerado legal esta regla esto se aplica a nivel nacional así que no importa donde esté usted en el país y qué significa esto significa que las reglas nuevas de las carga pública no le van a aplicar y también significa de que esa forma nueve nueva de la y 944 que muchos odiaban ya no se va a tener que enviar desde este minuto de este momento recién revisé antes de estar aquí con ustedes no he visto nada en la página de uscis que diga cuáles que el cosas sobre este tema pero sí así que lo último que que sabemos es que esto es de que se supone que si usted envía el caso de residencia si usted de una de las personas solicitando la residencia no le debería aplicar las reglas nuevas de carga pública ni tampoco te tiene que enviar esa forma y 944 yo sé que a muchos les afectaba Están estas reglas nuevas de carga pública así que si era uno de ustedes si usted era una de esas personas preocupados por lo que iba a suceder con su caso por los cambios de este año de partir de hoy parece que ya no se tiene que preocupar de eso si les quiero recordar que las reglas de carga pública si siguen aplicando solamente van a ser las reglas como eran antiguamente y no estas reglas amplias que pueden que definen que definen que definen a mucha gente entonces muchos van a beneficiar de esta buena noticia y bueno les quiero recordar a todos que por favor le hagan like a mi página de Facebook y que se suscriban a mi canal de YouTube y así siempre reciben notificación de cuando yo esté aquí con ustedes en vivo contestándoles sus preguntas de inmigración y siempre bienvenidos a hacer una consulta conmigo pueden llamar al 310-803-3040 para reservar su cita para hablar conmigo si les quiero recordar que este es un excelente foro para aprender sobre temas de inmigración pero no es una consulta particular es una excelente manera de aprender de tener ideas de espero darles esperanza pero no es una consulta particular en una consulta particular siempre le hago todas las preguntas necesarias para saber exactamente qué es lo bueno para usted en su caso inmigración es una área de ley muy complicada y cual es que el cosita cual es que el detallito puede ser su caso diferente al de otro entonces por eso es muy importante que siempre busquen una consulta antes de proceder con su caso y bueno vamos a empezar con las preguntas ok tengo muchos saludos de gente que me estaba viendo en el video anterior y no se escuchaba el audio pero estamos bien ahora parece me oyen bien saludos a benny carlos jose el y desde méxico a no mucho gusto verlo aquí marta ramírez mucho gusto verla carlos ya se escucha guillermo saludos jose ross ver betto carlos quiere hacer una consulta bienvenido carlos llame al 310-803-3040 para reservar su cita todas las citas son conmigo le hago todas las preguntas necesaria para poder buscarle opciones para su caso elisabeth rosa muchas gracias soledad celia benny me ubico estoy en la ciudad de los ángeles california actualmente estamos yo tomo casos por todo el país práctico inmigración quiere decir que puedo ayudarles de diferentes partes y bueno actualmente todas nuestras consultas son virtual son por teléfono o por video han dado sea todo por lo que está pasando con la pandemia solo hacemos citas virtuales por video o por teléfono así que no importa donde esté usted lo podemos ayudar con su caso veronica hola gracias abogada por su información pregunto tengo cita en u.s.c.i.s. para la residencia felicidades ya no afectará la carga pública interesante me interesa veronica saber si usted solo envió la forma y 944 si usted tiene la cita ahora para la residencia es posible que mandó el caso el año pasado o antes de febrero antes que se tuviera que enviar a la forma y 944 pero de todos modos no le debería afectar me imagino que va a ser un tema ellos ya teniendo la información para algunos casos me imagino que tendrá que haber algún tipo de argumento en lo que me imagino que puede suceder pero no les debería afectar las reglas nuevas de la carga pública hola isabel estaba esperando el request for evidence esto es definitivo esta decisión es real ámbeisabel creo que todas las interesante porque no estoy viendo bien su pregunta lo veo en pedacitos y si les quiero pedir a todos que cuando me haga una pregunta traten de dejarlo en un en una comentario porque lo que pasa es que yo lo voy viendo en pedacitos de citos y no puedo contestar la bien la pregunta bien así creo que me faltó una parte de su pregunta así que voy a saltar aquí a natalia ok ok isabel dice que quiere hacer una consulta si quiere hacer la cita conmigo bienvenido pero me parece que usted tiene un RFE RFE quiere decir o request for evidence quiere decir que inmigración necesita más evidencias en evidencia para decidir su caso no quiere decir no el hecho que usted recibió un RFE no me dice mucho porque puede ser por cualquier tipo de caso y pueden pedir un documento tan simple como otra copia de un acta de nacimiento o posiblemente pueden pedir todo un argumento de porque usted califica el tipo de evidencia que piden puede variar así que el hecho que usted tiene un request for evidence no me indica nada no me dice qué tipo de caso tiene no me dice qué tipo de evidencia va a pedir entonces necesitaría saber más pero si gusta una consulta para que le revise lo que están pidiendo y para poder mejor accesorio a lo mejor darle consejo puede llamar al 310-803-3040 para reservar su cita y mándenos a ver jasmine quiere hacer una cita claro que sí jasmine llame al 310-803-3040 para reservar su cita yo si he abogado tengo mi cita para la entrevista para mi residencia y a mi abogada no me puede acompañar es necesario que llevar una abogada conmigo o puedo ir sola con mi hija a la entrevista gracia yo si hay hay algunas situaciones que recomiendo siempre es posible ir sin un abogado que es no tiene que ir con abogado pero hay casos que recomiendo que vaya porque a lo mejor su caso es más complicado y digo que necesita estar un abogado presente para hacer los argumentos necesarios hay otras entrevistas que quizás son más simples y que no lo requieren pero realmente va caso por caso depende del tipo de caso yo si así que necesitaría saber más pero si me dice bueno no no podría decirle más aparte de eso saludos pancho a ver julio saludando de pennsylvania wow llegué hasta pennsylvania muchas gracias julio por estar conmigo hola isabel katerin de qué manera podemos hacer el pago del formulario y 751 buena pregunta para los que no saben la y 751 en la forma para levantar condiciones si usted está casado con un ciudadano y se casó antes de tener y si metió los papeles antes de tener dos años de casados usted va le van a dar la residencia de dos años y va a tener que levantar las condiciones no 90 días antes de la expiración de esa tarjeta entonces esa es la forma y 751 a esa forma se puede mandar con cheque money order y si lo está mandando aún aún pio box en algunas situaciones puede mandar hasta un formulario con su número de tarjeta para que lo procesen raulito mi abogada yo quisiera que usted me agarre de vivisa o ayúdeme mi abogada yo aplique la visa u 2015 y no tengo aún nada ayúdeme mi número es si a raulito lo siento mucho yo sé que demoran mucho esta visa u yo sé que muchos de ustedes oyéndome sienten este mismo dolor de estar esperando la visa u por tanto tiempo pero déjeme decirle que si es normal a la visa usa actualmente se están demorando aproximadamente cinco años en dar decisión ok y eso que y muchos piensan que hay un permiso de trabajo entre medio no es cierto el permiso de trabajo no llega hasta después que tenga una aprobación ok como se están tardando tanto las decisiones de la visa u a usted una vez que la aprueben a los cinco años lo van a poner una lista de espera porque sólo pueden dar diez mil visa u al año la espera es larga pero por lo menos durante el tiempo que esté en la lista espera de la visa u usted va a calificar para el permiso de trabajo yo sé raulito que es difícil oír eso pero a no ser que haya situación especial típicamente en esta situación no hay mucho que yo podría ser diferente porque ese caso sigue pendiente con inmigración y bueno suena como que debe de estar cerca de oír una respuesta natalia se encuentra en la espera de cita para residencia pero el caso lo metimos en abril y enviamos la forma de carga pública aplicará la carga pública para esa época o no aplicará la carga pública a partir de hoy no debería aplicar pancha licenciada una pregunta soy y ciento treinta y así allá es me mandó un correo pero no puedo entrar no sé cuáles son los números para entrar al correo mi esposa de ciudadana americana americana no sé qué ok no entiendo lo del lo del correo me imagino tiene situación especial pero si usted tiene la aprobación si usted tiene una aprobación de la y ciento treinta creo que se refiere al correo electrónico y está inmigrando de fuera puede ser que el centro de visa nacional le haya contactado para decirle que ellos están listo para procesar su caso para los que están inmigrando a lo que tienen que salir del país hay algunas personas que van a tener que salir del país a usted puede pedir usted tendría que pedir su petición hacer el perdón provisional y después preparar todo para salir del país mientras tanto se comunica con usted el centro de nacional de visas o national visa center y puede ser que se refiere a eso no sé cómo más ayudarles a pregunta si quiero recordarles a todos que si están casados con ciudadano residente si es y tienen manera de arreglar dentro de los eeuu a no tienen que trabajar con el centro visa nacional ni tienen que salir del país o pedir ese perdón por la presencia ilegal y bueno a ver y mar o la abogada quiero hacer mi ciudadana y hacer una petición me encantaría hablar con usted y mar puede llamarme al 310 803 3040 para comenzar el proceso su caso miguel hola joana saludándome de boston mucho mucho gusto saludarla selinda mi esposo apenas meterá papeles para residencia por un hijo ciudadano mayor de 21 eso de la carga pública no aplica aplicará para él felicidades el linda no la aplicará su hijo ciudadano me imagino que su esposo califica para emigrar dentro de eeuu a lo mejor tiene entrada legal a lo mejor tiene la 2 45 y a lo mejor tiene tps y vive en un lugar donde se acepta como entrada legal a lo mejor tiene a familia en el militar y de esa manera va a entrar legalmente o a lo mejor tiene problemas con su hijo ciudadano y para los que no saben si usted tiene problemas con su hijo ciudadano por ejemplo si su hijo ciudadano 21 años de edad a lo mejor le maltrata verbalmente emocionalmente o psicológicamente y a veces físicamente si usted pasa malos momentos con su hijo de 21 años de edad posiblemente califica para emigrar por su propia cuenta y emigrar aquí dentro de eeuu sin tener que salir del país ahora yo me aproveche de mencionar toda esa manera que posiblemente puede arreglar dentro de eeuu pero eso es algo muy importante de saber especialmente para la gente que está emigrando por un hijo ciudadano si usted está emigrando por hijo ciudadano y tiene tiempo de presencia ilegal dentro de los eeuu usted al y usted no tiene manera de arreglar dentro de eeuu al momento que salga a los eeuu a su entrevista le van a dar un castigo de 10 años y va a tener que pasar mucho tiempo fuera de los eeuu entonces por esa razón bueno siempre es importante buscar la manera de emigrar dentro de eeuu pero aunque no tenga esa pero es más y es aún más importante si está emigrando por un hijo ciudadano porque ese hijo ciudadano no la va a calificar para el perdón al que se pide dentro de los eeuu por la presencia ilegal entonces por eso a ver Johanna mi esposo está esperando la que si tengo una cita en unos minutos a ver a carlos vaya estaré con me imagino que es usted Johanna ya estaré con usted carlos hola abogada soy del salvador f2b si yo fui derivado de una petición y 140 y de mi padre aprobada en 1994 posiblemente carlos necesitaría saber más información carlos quiere saber si la si todavía puede tener la 245 y va a depender si era probable cuando se metió el caso entonces tendría que estudiar ese caso especialmente cuando son casos de empleo cuando los 245 y es basado en empleo necesito ver todas las circunstancias y ver si hubiese sido probable en el tiempo que se metió el caso el car saludándome desde a santa bárbara y voy a hacer una pregunta más porque si tengo un compromiso aunque si on hola abogada yo tuve violencia doméstica hace nueve años eso me ayudará con VAWA estoy empezando a aplicar para VAWA zion a muy buena pregunta depende usted tiene que estar me imagino que todavía está casado o casada con su cónyuge ciudadano si tiene que haber estado casada con esta persona y esta persona tiene que haber sido un ciudadano residente aparte si usted se divorció ese caso se tiene que meter dentro de dos años del divorcio y no puede casarse de nuevo hasta por lo menos que termine todo el proceso entonces es posible que sí pero necesitaría saber más zion para poder ayudarle bueno mucho gusto compartir con todos ustedes hoy gracias por estar conmigo vamos a hablar más mañana bueno mañana es el día de la elección así que no estoy segura si voy a estar aquí con ustedes mañana mañana pero definitivamente vamos a hablar el día miércoles espero que todos se cuiden mucho que estén bien y bueno espero que ganemos bueno yo sé que la mayoría estamos a favor del mismo y que y que todo sea por lo mejor y y bueno saludos a todos cuídense nos vemos pronto y